Los Campos Elíseos de París marcan cada año el punto y final del Tour de Francia. Una imagen habitual y reconocida por todos los aficionados a este grandísimo deporte, aunque no por eso deja de ser especial. Esta vez lo ha sido sin duda no solo por la cuarta corona de Chris Fromm, que lo pone a tiro de piedra de los grandes ilustres de esta carrera, como Indurain, como Merckx o como Inolt, sino también porque fue la última vez que veremos sobre una bicicleta al carisma, al alma, al coraje, que mejor definen esta competición. Thomas Wöckler es un tipo que no nació para ser un campeón, pero que, sin embargo, se ganó como nadie un sitio en el corazón de todos. Es sencillo de comprender. Hay deportistas valientes, los hay conservadores, los hay estrategas, pero ninguna, ni una sola, de estas cualidades sirven si no se desañade el principal ingrediente de la vida. La pasión. Es por eso que nos ponía en pie. Es por eso que preferíamos que ganara él antes que cualquier otro. Y es por eso que le echaremos de menos. No tanto por lo que ganó, que fue mucho, sino por lo que representó. Especialista en algo, sí, en no ser aburrido. Jamás se conformó. Y nosotros jamás olvidaremos lo bien que le sentó a este deporte su figura. Puro corazón, señores. Ni más, ni menos que eso. Ni más, ni más. Ni más. Ni más. Ni más.